Piñe es un festival, música junto al bar La, 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 la Melancolía Tren al sur Melancolía Tren al sur Encadenado A un vagón Encadenado A un vagón Saben lo que es amar Saben lo que es amar en un tren Saben lo que es amar Saben amar en un tren Saben lo que es llorar Saben lo que es llorar Saben lo que es llorar En un tren En un tren En un tren Saben lo que es llorar En un tren Al sur Tren Al sur Al sur Saben lo que es alucinar Saben lo que es amar Saben lo que es un orgasmo Saben lo que es un orgasmo De amor 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 Plena del sur Fuera melancolía Alegría Siete y media de la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro De un ferrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando Mi corazón está saltando porque me llevan a la tierra Donde al fin podré de nuevo respirar adentro y orto Alegras del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Ajá Dos y media de la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mil animales Que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi patito Yo recuerdo a mi patito Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren Al sur Usted No ves que estoy contento 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 Viajando en este tren En este tren Al sur ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!